Hola mundo, ¿cómo están? Les cuento que llegó la hora de poder saber todo lo que necesitas sobre tu Visa Working Holiday de Portugal. Si está dentro de tus opciones, si en algún minuto dijiste sí, Portugal quizás podría ser una opción para mí, esta es la oportunidad que tú vas a tener para poder hacer todas las preguntas que tú vas teniendo acerca de esta oportunidad. Ahora sí chicos, les presento a Jenny directamente desde Portugal. Les recuerdo que esto lo estamos haciendo mediante este live y también va a quedar grabado aquí en nuestro Zoom para que lo puedan ver después en el canal de YouTube. Así que Jenny, con toda la cámara es tuya, preséntate, quién eres, dónde estás, cuánto tiempo llevas, etc. Ya, hola a todos, soy Jenny. Bueno, ahora actualmente estoy viviendo en Portugal, en la ciudad de Porto. Estoy aquí desde agosto, mi Visa comenzó el 27 de julio, llegué acá el 29 de julio y hasta ahora ya llevo aproximadamente cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. Jenny, cuéntame, ¿por qué elegiste la Visa Working Holiday de Portugal entre todas las mil Visa Working Holiday que existen? Bueno, la de Portugal porque era una de las más fáciles para acceder, los chilenos. Tenemos cupos ilimitados para la Visa, o sea, tú puedes postular, puede que algún requisito no lo cumplas, puedes volver a apelar y la probabilidad de que te entreguen la Visa es máxima. Y el dinero tampoco era tan alto el que pedían, era más fácil acceder. Y lo otro que me llamó mucho la atención era que no pedían idiomas. Yo no manejo mucho el inglés, así que para mí era muy adecuado. Así que no pedían idiomas y por eso fue la primera opción. Y esta, a pesar de que sea una Visa Working Holiday que tenga cupos ilimitados, ¿cuáles son los requisitos puntuales que te pidieron a ti para poder adquirir esta Visa? Los requisitos puntuales, tienes que tener, tengo un torpedo aquí por si acaso, ya. Tienes que tener tu pasaporte, sí o sí, que lo tienes que sacar ahí en tu país, en Chile en este caso. Tienes que tener los fondos suficientes. La Visa, acá te pedía como mínimo 2 millones y medio chilenos para postular. Lo otro que tienes que tener entre 18 y 30 años. Tienes que, puedes tener los 30 años cumplidos. Ese es el tope para postular a la Visa. Demostrar los pasajes también. Tienes que comprar unos pasajes, no necesariamente pagarlos. Puedes sacar pasajes como el comprobante sin hacer el pago. Y eso es mostrarlos como un pantallazo. Lo otro que tienes que tener es el certificado de antecedentes apostillado. Eso lo tienes que hacer por internet, enviarlo a la embajada y ellos después te lo devuelven a postillado. Y pagar la Visa, que son 65 mil pesos chilenos en el momento en que yo la saqué. ¿Se va la Visa, se saca en Portugal o se saca allí en Chile? En Chile, en la embajada que está en las... Olvidé donde estaba. ¿Dónde está el Costanera Center? Ah, el Costanera Center. Sí. Ahí está la embajada de Portugal. Ahí hay que ir a hacer esos papeles. Y lo último que me faltó fue que tienes que tener un seguro. Eso lo puedes ver en distintas páginas, ver qué seguro sacar, si el más económico, el que te cubra todo. La idea es tener un seguro mínimo de 30 mil euros. En este caso, tú ves, por ejemplo, yo ahora que estoy postulando... Bueno, ya tengo la Visa de República Checa. Ya, lo hice. Bueno, ahora que tengo la Visa de República Checa, el seguro ya ni me costó un millón de pesos. Solo tengo una opción de seguro que es directamente con ellos, con la embajada. La embajada te envía hasta el link para que tú puedas obtener tu seguro y te cubre un millón de pesos y te exige un seguro complejo, no que cubra lo básico. Entonces, yo me voy a enfermar de todo lo que se me pueda ocurrir en la existencia. Bueno, pues yo... Ni que aprovecharlo. No gasto tanto ni en salud en Chile, horrible. Pero es caro. No, acá tú puedes escoger el más barato, que de hecho cubre como accidentes graves y cosas muy básicas. Pero tienes mucha variedad para elegir. Pues desde los 100, 200, 300. Por eso es más fácil acceder a la Visa. En Irlanda... No, en Irlanda me explico en uno que venía con la escuela que me cubría así como si me atropellaba. Y de hecho decía, cubre muerte, no suicida. Y es todo lo que cubría. Y dije, chuta, voy a hacer valer el seguro. Y ahí, claro, pregunté. Y mi seguro solamente cubría eso. Y yo, ya bueno, será, tengo que pagar lo particular. Y dije, ya, ok. Sí. La verdad, yo igual tuve que pagar un examen particular que no estaba incluido en mi seguro. Pero la verdad no fue tan diferente como a lo que toca pagar en Chile de forma particular. Yo en Chile tenía, usaba Fonasa. Y... Lo comparé si me hubiera tocado pagar lo particular y fue como similar. Más o menos. Entonces, tan extremo el precio no es. Pero la idea es que uno, antes de que se venga, que te hagas todos tus chequeos médicos, que tengas todos tus exámenes, y todo lo que tengas que hacer antes de venirte, ojalá lo hagas allá. Por si tienes más seguros. Eso, chiquillos, es todo lo que tienen que saber en cuanto a los requisitos. Si es que cumplen, si es que no los cumplen. Miren bien la edad. Recuerden que tenemos Working Hoy hasta los 30 y tenemos otra hasta los 35. Así que ya saben que la de Portugal tiene un máximo de 30 años. Y lo que a la mayoría de las personas le interesa, Jenny. ¿Cómo funciona el trabajo allá? ¿Cuánto tiempo te permiten trabajar? ¿Tienen mínimo? ¿Explotación máxima? ¿Cómo funciona? Bueno, la visa en sí dura un año. Pero tú puedes trabajar en el país seis meses. Legalmente. Ok. Legalmente. También tienes posibilidades de trabajar más de esos meses si realizas una manifestación de interés. La manifestación de interés consiste en que tú manifiestas al país que te quieres quedar durante más tiempo. Y con esa manifestación tú ya puedes seguir trabajando. De hecho, hay algunos trabajos que la piden. Otros no. Pero ahí queda... Depende de ti si te quieres quedar, si te quieres quedar. Si vienes con los ahorros suficientes y solo vas a trabajar seis meses. Vas a seguir viajando. Eso depende de cada persona. Y eso de la manifestación... ¿Cómo era el tema de... ¿Eso es un papel antenotario? ¿Qué es eso? Tienes que hacerlo por una página de internet. Manifestar como al país que tú te quieres quedar acá y empezar como un proceso de residencia. Igual es largo. Puedes levantar manifestación de intereses más de una vez. Pero para cumplirla ya tienes que quedarte sí o sí dos años en el país. Y ahí empieza oficialmente el proceso. ¡Guau! ¿Y esos dos años cómo lo haces con visa para mantenerte visa de trabajo? ¿Alguien te tiene que brindar un trabajo eso, José? Sí, tienes que estar trabajando con la manifestación de intereses. Y ahora, por ejemplo, si solamente me voy con working, ¿ustedes trabajan por horas? ¿Les pagan por horas? ¿Les pagan mensual? ¿Cómo funciona? Mensual. Acá funciona igual que allá mensual. Tienes el... Por ejemplo, donde estoy trabajando yo, el contrato es por 40 horas semanales. Entonces, si son 8 horas trabajadas al día, tu trabajo ve cómo las divide. Si son todas las 8 horas juntas, si hacen horarios repartidos. Por ejemplo, acá se da mucho eso de los horarios repartidos en el área de los restaurantes. Como acá hay mucho turismo, entonces los restaurantes abren a la hora de almuerzo y después a la cena. Acá en Portugal es como muy importante el horario de la cena. Se llama llantar. Entonces, es como el fuerte de los portugueses. Entonces, ahí tú tienes que hacer horarios repartidos. Tienes que ir a trabajar ciertas horas en la mañana, después irte a tu casa o ver lo que tú haces y después volver a trabajar de nuevo en la tarde. ¡Oh, qué mal! Ese horario no es muy bueno. Pero hay otros días que no. Por ejemplo, en la semana que solo se trabaja en las tardes, trabajas tus 8 horas de corrido. Así que ahí, bueno. Y igual hay otros trabajos que tienes horarios de día, mientras de la mañana. Ah, ¿de acuerdo con el trabajo? Esas son las condiciones de trabajo. ¿Cómo es todo el trabajo? ¿Va a depender del trabajo que tú elijas? Claro, depende del trabajo que tú elijas. ¿Y el trabajo que tú elijas? ¿Ah, perdón? Depende igual el idioma que manejés, pues el trabajo que puedas escoger. Súper. Y si hablamos un poquito de sueldo, ¿existe un sueldo mínimo que te aseguren a ti o no de depender del trabajo? ¿Cómo funciona eso en el sueldo? Ahora en enero, aquí en Portugal, el sueldo mínimo subió a 760 euros, que aproximadamente son, yo lo saqué ayer, el cambio son 663 mil pesos chilenos. Ya, sigue siendo el menos más que el sueldo mínimo acá. Sí. Sí, así que eso es bueno para todos acá, porque subió. Entonces, si tú vienes y buscas tu primer trabajo, ya esa va a ser tu base. 760 euros. Si trabajas en una jornada completa de 40 horas. ¿Y usualmente suelen contratar a las personas por 40 horas o les contratan por menos? Mira, yo considero que las contratan por las 40 horas, por lo menos en mi trabajo es así, a no ser que tú pidas un horario part-time, o que tú en tu currículum coloques que solamente tienes disponibilidad part-time. Yo creo que todo ahí va como en el acuerdo. Y acá en general, igual en los buscadores de trabajos, es como muy similar a Chile. Tú buscas, ya, trabajo full-time, part-time, y así lo vas viendo. Súper. Bien, y pregunta, con este sueldo que tú estás recibiendo como sueldo mínimo y con la posibilidad, obviamente, de quizás poder optar a otro tipo de trabajo, ¿Portugal hoy en día te da la posibilidad de ahorrar? La verdad es que se puede ahorrar, pero no tanto, tanto. Lo que a mí me favorece, en este caso, que puedo ahorrar, es que yo me vine con pareja, y aparte estoy viviendo con mis roomies. Entonces, entre cuatro, dividimos el arriendo. Ya, eso es algo barato. Sí, que ahí uno va baratando costos. Porque en sí, para vivir solo, el buscar una pieza sale más caro. Aproximadamente ahora las piezas están como entre 400, 480 euros. A veces sin incluir los gastos, la comida, si tú quieres hacer más actividades. Entonces, ahí ya va disminuyendo tu ahorro en sueldo. O sea, tú pagas 400, considerando que estás viviendo con cuatro personas más, y el sueldo mínimo son 700. No, en mi caso me sale mucho más barato. Ah, ya, ya, ya. En mi caso es un liciponcha, ¿no? ¿Qué ahorro aquí? Eso lo dije como alguien que vive solo. O sea, alguien que vive solo sería más difícil, por el tema de que el arriendo ya te está comiendo todo. ¿Cómo andan los arriendos? Por ejemplo, en Irlanda son carísimos. Y allá, ¿cómo andan el promedio más o menos todo en arriendo? Acá, a ver, nosotros vivimos en un T2. Acá lo llaman por T0, T1, T2, T3. Y el T2 que estamos arrendando sale 1000 euros. Solo el arriendo del departamento. Sin incluir la luz, el agua, el internet. Y el gas no lo pagamos porque es todo eléctrico. Entonces eso se suma a la cuenta de la luz. Entonces eso se divide entre cuatro sumado a los gastos comunes. Pero en general los arriendos están como en eso. Entre 800, 1000. Igual depende mucho el sector. Donde yo estoy viviendo ahora, pasan todas las líneas del tren. Estoy en un lugar súper bueno ubicado. Entonces eso igual es un tema. Pues si tú quieres buscar un arriendo más barato, corres el riesgo de que, claro, te vas a demorar más quizás en llegar como al centro de la ciudad. Porque tienes una sola línea del tren. O solo tienes autocarros que son las micros. Y ahí ya tienes que sumarle plata. ¿En la capital? ¿O tú no estás viviendo en qué ciudad? No, en Porto. Es una de las segundas ciudades más grandes de Portugal. La capital es Lisboa. Pero la verdad, sí. No nos gustó mucho porque era como un poco similar a Santiago. Como en ciudad. Así que chau. Pregunta. ¿Cómo puedes buscar trabajo y cuáles son los requisitos para que a ti te puedan brindar un trabajo allá en Portugal? Ya. Mira, ¿cuál es una puerta a puerta, dejando currículum? La verdad yo lo hice así. Imprimí muchos currículum y salí a dejar. Salí a dejar y preguntaba si necesitaban gente para trabajar. Y así me llamaron a una entrevista y fui a otro restaurante y me llamaron a un día de prueba. Que acá eso hacen mucho. Te llaman como a días de prueba, que es pagado obviamente. Y ahí ven si a ti te gustó, si a ellos les gustó tu trabajo. Y ahí te llaman y te dicen ya, empiezo hasta el día. Eso es como... ¿Es muy difícil al ser en portugués? ¿Te costó mucho? ¿Fue muy difícil o no tan difícil como una entrevista normal? No, no fue tan complejo, no fue tan complejo. Pero lo bueno del restaurante donde llevé es que muchos hablaban español. Entonces fue más fácil. Como te decía, hay muchos que manejan el español. Por ejemplo, en mi trabajo tengo compañeros que son chilenas, compañeros que son chilenos, hay latinos, y los jefes igual del restaurante también manejan el español. Entonces fue muy fácil. ¿Y a la hora de atender al cliente? ¿En portugués o en español? Un desafío. Hasta el día de hoy sigue siendo un desafío. Porque si me hablan muy rápido yo les digo, no percibo. Y ahí le dicen, bien, portugués, español. ¿Cómo te llamas? No, he aprendido varias palabras. Yo he aprendido un poco el portugués. Pero ya cuando no logro entender nada, ahí le digo a algún compañero, así como, ¿puedes ir tú, por favor? O sea, como que igual ellos si tú les respondes en español, igual te van a entender sin ningún problema. Sí, la gente, eso es lo bueno de acá, que son todos demasiado amorosos. La gente en general de Porto yo encuentro que es muy gentil. Y cuando ven que tú eres latín y que no manejas bien el idioma, de hecho a veces te dicen, no, no se preocupe, hábleme en español. Y yo así como, quiero practicar mi portugués. Por favor, déjeme intentarlo. Yo traté con el portugués, pero el de los brasileños a mí no pude. No, no se dio, no se dio bien, me salía receso. Sí, pero cuando hablan más lento sí se les entiende. Yo lo grabé antes. Pero no puedo hablar más. No es algo. No, es que la pronunciación es compleja. Háblalo, no, ya te voy a andar. No, me va a dar vergüenza. Ya, sí, sigue tu pregunta. ¿Cuál es la mejor época para trabajar? Oye, pero me faltó decirte algo en lo de los requisitos. Algo muy importante de los requisitos de trabajo. Bueno, puedes hacer el puerta a puerta o puedes entrar en páginas. Por ejemplo, está Netemprego, Sadeco. Hay distintas páginas. Pero los requisitos que piden acá es que tienes que tener una cuenta portuguesa. No te sirven tus tarjetas que vienes de Chile. Tienes que sacar, si o si, una cuenta acá de Portugal. Y para sacar cuenta también tienes que tener un pasaporte vigente. Y tienes que tener el NIS y el NIS. Que son documentos de acá de Portugal. Que el NIS es el número de identificación fiscal. Y el NIS es el número de seguranza social. Aquí como que hay muchos más papeles que en Chile. Y esos dos sí o sí los tienes que tener. Hay uno de ellos que en caso de que no lo tengas. A veces tu trabajo te ayuda a tramitarlo. Depende del trabajo. Pero si no, lo tienes que sacar por tu cuenta. Y esos son gastos que hay que considerar igual a la hora de llegar. ¿Cuánto es? Mira, nosotros pagamos como 40 euros por cada uno. Ya. Hay algunas personas que cobran más. Pero hay personas que lo sacan con alguien. ¿No es como gubernamental? No. O sea, hay uno que lo puedes sacar como en la página y todo. Pero si no manejas como mucho la información, igual es un poco arriesgado. Pero hay personas que se dedican a hacer eso. Hay una chica que igual es como influencer, una argentina que saca eso. O hay otras que puedes preguntar en los grupos de chilenos. Alguien tiene un dato donde puedo sacar esto y te mandan contactos. Pero la mayoría, yo diría todos, te cobran por hacer eso. Y es como un gasto que hay que considerar para poder buscar trabajo. Y acá es tu número de identificación. O sea, es como tu número de root. Sí o sí lo tienes que tener. No puedes estar en el país si no tienes eso. Y eso, ¿cuánto se demora en tramitar, Jenny, para que tú puedas empezar a trabajar? No. Si tú lo sacas antes de empezar a buscar trabajo, lo puedes tener en una semana. Ah, ya. Pensé que era como ni dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? Sí, son dos meses el trámite. Y mientras tanto, te pagan el 50% de tu sueldo. Se llama PPS. De hecho, Benante hizo un TikTok sobre eso. Me voy a la chingada. Me voy a la chingada de seguir el TikTok. Porque sí, lo que vas a hacer es que todo funciona en Portugal, pero en Irlanda todo funciona por correo a tu casa. Correo, correo, Benin, ching, ocupamos el correo. Entonces ya todo es correo. Tu contraseña, tu número, y todo se va una semana, otra semana, si viene con un error, otra semana más. Funciona muy lento el sistema, muy, muy lento. No, acá actualizados, todo funciona igual por correo electrónico. O por mensaje de texto. Sí, menos mal. Así que esos son como los requisitos para el trabajo. Pues el NIS, el NIS, tener tu cuenta portuguesa. Y en algunos también te piden la manifestación. Pero en algunos. Bien. Solo en algunos, sí. ¿Cómo se llamaba, Benin? ¿Manifestación de interés? Manifestación de interés. Manifestar que quieres estar en el país, que te quieres quedar. Por ejemplo, yo me fui ahora, qué sé yo, tengo la idea de irme a Portugal. Se me ocurrió que me quiero ir a Portugal porque he escuchado a Jenny y dije, ya, me quiero ir para allá. ¿Cuál sería la mejor, y me voy con la plaza súper justo, o sea, cosa que con suerte me alcanza a vivir cuatro semanas, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor época en la que yo podría ir a poder gastar un poco más de dinero? La época en mayo. Mayo, julio, junio. Porque esa época acá es verano. Entonces dicen que es el boom de los turistas, y sobre todo en la zona sur, mucho turismo. Yo no alcancé a llegar en esa época, este año la voy a experimentar acá. Pero llegué en septiembre, en septiembre, octubre, todavía quedaba mucho turismo. Y de hecho también había mucho turismo en diciembre, por las fiestas de fin de año, típico, había mucho turismo todavía. De hecho, ahí encontré trabajo, o en noviembre. Así que en agosto, pero los primeros meses me dediqué a hacer voluntariados. Ah, claro. Entonces empecé a trabajar ahí en noviembre. Y hasta ahí todavía había temporada alta. Oye, Jenny, pausa, ¿cómo funciona eso del voluntariado? ¿Tiene límite de edad? ¿Necesitas tu visa? ¿Cómo funciona eso, voluntariado? Los voluntariados solo tienes que pagar una membresía anual. ¿Ya? Nosotros la pagamos en pareja igual. Y puedes ocuparla durante un año. Entonces tú te creas tu perfil. Nosotros usamos Word Packers. Te creas tu perfil. Y tienes que poner como las habilidades que tú puedes entregar al lugar. En este caso, nosotros colocamos mantenimiento, orden, limpieza. Y tú vas a un lugar, postulas, y ellos te dan gratis alojamiento, comida puede ser, desayuno, almuerzo, no cena, o solo almuerzo y cena. Actividades, te pueden pasar bicicletas. Y te pueden pasar bicicletas. ¿Recomiendas un voluntariado para ahorrar un poquito como ellos te van a estar haciendo? Sí. Mucho, totalmente. De hecho, hay algunos voluntariados que te colocan como una comida al día y tú vas a la casa y te ofrecen todo lo que hay en la casa. Y se conocen muchas personas. Eso fue como lo más entretenido de llegar acá. Que vas a voluntariado y conoces a muchos extranjeros de distintas partes del mundo. Entonces creas como mucha vida social. Así que eso es muy bonito. Lo recomiendo 100% los voluntariados. A mí me gustó la escuela de inglés porque conocía a tanta gente, tantas culturas, tan hermosos. Y los voluntariados, lo bueno igual, es que no trabajas 40 horas como en un trabajo. De repente trabajas 20 horas o menos. Tú puedes llegar a un acuerdo y decirle, no, sabes que yo solo quiero trabajar como en las mañanas. Yo me quiero armar mi horario. Ya, ok. Y después tienes la tarde libre. Aparte te dan días libres. Y en particular en uno que estuve, yo que me gustó mucho. Nos pasaban las bicicletas de la casa. Y con las bicicletas salíamos a recorrer. Subíamos las bicicletas al tren. Íbamos a otras ciudades. Ah, qué bueno. Muy bueno. Sí. Qué lindo. Recomendado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es aproximadamente el... Ah, esto ya lo vimos. Ah, sí. Pregunta. En este caso, ¿tú recomendarías vivir en tu ciudad? ¿O recomendarías la capital? ¿O quizás otra ciudad que no sea ninguna de estas dos principales? Mira. La verdad yo solo he estado viviendo acá. Yo estuve un tiempo en el sur, pero haciendo los voluntariados. Y considero que acá es más barato. En Lisboa, que es la capital de Portugal, igual es todo un poco más caro. Así que, considero Porto. Y Porto es más barato. Igual tienes acceso a más lugares cerca para salir a pasear, a conocer. Es un lugar turístico igual, pero que a la vez también es calmado. Lo que sí es una acotación. No sé si es como similar a Concepción el clima quizás, porque es muy húmedo. Como estamos al lado del mar, es muy húmedo y en tu casa, en todas partes, a toda la gente le pasa, hay demasiada humedad. Así que eso es como... Es como vivir en una ciudad costera, es lo mismo. Sí, demasiado humedad. ¡Wow! Y eso, por ejemplo, te puede traer como complicación a la salud, ¿no? ¿Sí? ¿Muy resfriado? Sí. De hecho, la gente yo creo que tiene problemas como de asma o algo así, le puede pasar algo. Hoy día estaba viendo como una noticia de ese estilo. Puede ser un problema. Y el otro problema que tenemos, que bueno, a nosotros por lo menos no ha sido tan grave. Pero en el grupo de chilenos, hay un grupo que es como de puras mujeres, de chilenas en Porto. Y muchas de las niñas dicen que tienen demasiados problemas de humedad. De hecho, de repente en los documentos, en los cuadernos, empiezan a aparecer hongos. Bueno, a nosotros nos pasa que en la puerta principal del departamento nos pasa eso. Nos salen como hongos solo por la humedad. Así que es un tema, la humedad. Guau. O sea, si eres asmático, no es recomendable en este caso estar corto. Nota. Porque respiras. Sí, tengan cuidado, tengan mucho ojo con eso. Por ejemplo, yo misma estaba hablando antes de entrar a esto con Jenny que, por ejemplo, en Irlanda llueve mucho. Entonces, también tienes que tener esa consideración si tienes algún tipo de problema de salud. Vas a pasarte gran parte del tiempo resfriado porque llueve mucho. Acá Jenny nos está contando que en este caso Porto, en Portugal, es muy húmedo. Entonces, si tú tienes algún tipo de problema con esa gente que hasta es alérgica, no. Entonces, igual tienes que tener en consideración los datos climáticos de la ciudad a la cual tú quieres ir, ya sea cualquier tipo de working for day que tú quieras optar. ¿Ya? Ahora, dijimos cierto, estuvimos conversando un poquitito del alojamiento. Chiquillos, para la gente que se está conectando, este live va a quedar grabado. También estamos aquí, por eso yo miro para acá y miro para acá también. Bueno, la Jenny también está así porque estamos con el live y también estamos aquí para que quede grabado en el canal de YouTube y ustedes puedan recurrir a él cuando quieran. Así que todo va a quedar guardado. Estuvimos viendo en un inicio cuáles son los requisitos que necesitas para estar en Portugal. Hablamos también del trabajo, la mejor época, conversamos un poquito del alojamiento. Y ahora una pregunta puntual. Ya vimos más o menos los precios del alojamiento, que están entre aproximadamente los 400 euros. Pero en cuanto a disponibilidad del alojamiento, ¿hay harto alojamiento o pasa como en Irlanda que no hay casi nada de alojamiento? ¿Tienes que pelear con un alojamiento? ¿Cómo funciona un poquito o hay para todo? No, igual es un poco complejo al principio. En mi caso, más o menos, demoramos como dos semanas y media en encontrar un alojamiento. Todos los días buscando en internet, en todas las páginas, llamando, buscando en Facebook. Igual hay que dedicarse harto tiempo a buscar. Y tienes que ir a ver igual. Porque puede que sea muy bonito lo que tú veas en las redes o en la publicación, pero una vez yendo al lugar ahí te das cuenta. Hay que tener cuidado, como en todas partes, con las estafas. A mí me llegaron como un correo, dos mensajes que eran estafa, que te piden que deposites el dinero, como un Airbnb. Así que en ese caso hay que tener mucho cuidado. Siempre preguntar bien, o preguntar opiniones, entrar en los grupos de chilenos y decir, chicos, me llegó esto, ¿qué me recomiendan? Pero hay que buscarlo con tiempo. Y en algunos casos, igual hay gente que se viene como con sus piezas desde Chile, como que se contactan con gente de acá y se riendan una pieza para llegar. O lo otro que puedes hacer es estar en los grupos de chilenos, en este caso en Porto, y preguntar si hay disponibilidad de piezas cuando solo tú llegas. Te dicen, ya hay una pieza por un mes que mi amigo salió de vacaciones y yo la voy a arrendar. Y eso te sirve para llegar y una vez que llegas acá ya puedes salir y buscar arriendos, cortiras, ver los lugares y todo eso. Así que eso es como lo que recomiendo yo de vuelta. Mira, en nuestro caso, por ejemplo, yo siempre hago el hincapié para la gente que quiere viajar con mascota. ¿Cómo está Portugal para poder irte con tu mascota? ¿Hay alojamiento? ¿Es más estricto? ¿No es tan pet friendly? ¿Cómo funciona un poquito? ¿O no te manejas? Mira, no me manejo mucho, pero una colega mía que se vino de Argentina, se vino con su mascota. No tuvo problemas, pero para el alojamiento ahí tuvo problemas. No la recibían en todas partes. Ahí tuvo como que buscar hostels que dejaran animales, otros no la dejaban. Ahí fue más complejo. Y lo otro que le pasó es que su perrito andaba muy enfermito por el cambio de ciudad. Igual que una persona, yo creo, anduvo enfermito, así que más o menos... Es pesado para los perros. Qué bonito, se va, me dijo, es bastante largo también. Sí. Es pesado. Pero bueno, va a estar todo el mundo. Vamos a estar todo. No, pero no se ha rotado. Está loca. No. Pobre sí. Y así que nos vamos todos. En nuestro caso nos vamos todos, nos vamos los tres. Bueno, igual el marco tiene como un apego súper grande con el estómico, entonces no se puede quedar solito porque sufrige. Yo creo que trae una depresión porque cuando nos vamos a ver, es una hora y el perro ya está como en depresión. Sí, es un perrito. Y es muy dulce. Y además que es un perrito muy dulce, es muy tiernito. Además que nosotros estábamos felices porque allá ya lo imaginamos con sus zapatitos para la nieve y cosas así. Y nada, estábamos muy lindos y todos los amigos porque en el caso de Chequia, Praga es muy pet friendly, entonces lo aceptan en muchos lugares, en muchos restaurantes, entonces va a vivir como toda una experiencia de todos los lugares que le han negado aquí en Chile. O iba a poder entrar y vivir. ¿Ustedes cuándo llegan allá? Ya nos vamos pronto, ya. Yo sí que no lo voy a decir. Porque yo vi una historia de una chica que estaba en Praga. Antes de ayer, yo estaba llena de nieve. Sí, está rántico. Sí, y mucho frío. Sí, sí, la verdad, nos vamos a... Bueno, mira, lo que pasa es que cuando estaba en Irlanda estaba como muy lejito, entonces ahora igual me voy más a Europa Central para poder viajar un poco más porque allá igual yo estaba como en el exilio. Muy lejos. Ahora voy a estar más céntrico, voy a poder viajar un poco más, más barato, porque igual desde la isla no te sale caro, pero es caro dentro de los precios que tiene Europa que es súper barato. Entonces igual ahora vamos a aprovechar de disfrutar un poquito más de eso y bueno, vemos qué viene después. Jenny, junta, nos vamos ahora y que estuvimos hablando del tema de las enfermedades. ¿Sabes algo de cómo funciona el sistema de salud? Tú trabajando puedes acceder a lo que te ofrece el sistema de salud, solo corre tu seguro médico. Si no sabes nada, no importa, no lo hablamos. Se cancela. Mira, la verdad no lo manejo mucho, lo agradezco porque no me ha pasado nada, entonces no he tenido que recurrir a eso, pero lo que he escuchado es que tienes que tener como la residencia para acceder a esto, como acá le llaman utente, creo. Entonces tienes que volver a tener como la residencia para acceder a esos beneficios, una vez hecha toda la manifestación de interés y todo ese tema, tienes que verlo y si no, en caso de emergencia, usar el seguro con el que te viniste. Pero bueno, la verdad, gracias a la vida no lo he tenido que usar. Pienso que tú sabes que nos comentaste al inicio que no te lo cubría el seguro, los precios que dijiste que eran bastante similar al chile en el caso, por el tuito que nos llegara a pasar. Sí, mira, el examen que me hice yo, muy similar al precio en particular en Chile. Tienes que igual buscar, típico en internet, a qué lugar ir o preguntarle a los compatriotas que están acá y averiguar como clínicas, etc. Pero en ese caso el precio era similar. Ya si estamos hablando quizás de operaciones o cosas así, que espero que nadie llegue a eso. Yo creo que ya es más cara. Ahora, Jenny, bueno, chiquillos, para toda la gente que se está integrando ahora, ya estamos llegando a las preguntas finales, pero va a quedar todo este contenido gratuito para que ustedes puedan verlo, sepan sobre alojamiento, sobre trabajo, requisitos de visa y ahí. Cuando estemos terminando este live, pueden dejar todas sus preguntitas para que luego las podamos leer, y así los podamos ayudar a resolver todas las dudas que tengan, y que en algún minuto cualquier persona que quiera aventurarse a una working holiday, puede tener, háganla, sin miedo, porque si ellos preguntar siempre es súper bueno. Ya, a veces se queda como con las dudas, no se queden con ninguna duda. Probablemente yo cuando decidí irme, o Jenny cuando decidió irse, hicimos muchas preguntas antes de poder emigrar. Jenny pregunta, ¿lugares más turísticos? Y ahora ya nos vamos un poquito de saliva, un poquito de esta cosa de trabajar tanto, que trabajamos, cierto, muchísimas horas. ¿Qué es donde yo podría recorrer? Así como que ya llego a Portugal, ¿qué es lo primero que tendría que ir a ver que fuera lo más turístico? ¿Qué es lo primero que tendría que ir a ver que fuera lo más turístico? ¿Qué es lo más turístico? Ya, yo les recomendaría 100% ir a la zona de Algarve, que es el sur de Portugal. Es hermoso. Yo no era mucho de playas en Chile, me ha gustado un poco, pero las de acá son hermosas, preciosas. Así que si o si tienen que ir a visitarlas. Ese es mi punto número uno. ¿Y la otra cosa es calentita o es fiel? No es regular, es regular, pues te puedes bañar. Ah, no, qué sufrido. El otro lugar para conocer es Lisboa, la capital, y dentro de la capital hay muchos lugares turísticos. Así que ahí tienes que ir con el, revisar en el mapa, ir a la Torre de Belén, conocer los postres, las pasteles de nata, que son como lo más famoso acá en Portugal. Así que en Lisboa hay mucho que recorrer igual. Yo recomiendo ir como una semana, más o menos. ¿Ah, Lisboa? ¿Solo ir una semana? ¡Wow! Para que no recorras todo tan rápido, porque una particularidad que tiene Portugal es que tiene muchas cuestas. Muchas subidas. Entonces, sí o sí a esos lugares tienes que llegar caminando y te cansas mucho. Así que comprenderás que en un día no puedes como recorrerlo todo. Por mucho que quieras, no vas a alcanzar. Así que la idea es ir como con pausas. El otro lugar que es bonito es Braga, que estamos al norte de Portugal. Está aproximadamente como una hora y media de acá de Porto. Guimarães también. Aveiro. Tintra. Ese es un lugar que me falta recorrer. Así que cuando vaya lo voy a subir a mis historias para que lo vean. Porque es una leyenda. Sí. Y el otro lugar que es muy famoso, no sé si alguien lo conocerá de acá del live, es Nazaret. Nazaret es el lugar donde están las olas más grandes del mundo. Así que es un lugar que hay que visitar en Portugal. Qué bonito. Qué lindo. Me encanta. Lugares muy bellos. ¿Y qué otras has podido visitar en otros países? ¿Estás estando allá o solamente te ha dado el tiempo para poder visitar Portugal? Hasta el momento solo he estado acá. Bueno, viajamos un fin de semana a España, a Vigo, que está relativamente cerca. Porque había una como de las ferias navideñas más bonitas. Pero no he salido más porque he recorrido acá a Portugal. Esa es la idea. Conocer el país primero. Mi idea es después, ya cuando se me termine la visa, utilizar esos meses para salir a recorrer. Porque ahí uno puede acceder a la visa de turista. Entonces con esa puedes salir a recorrer. Ah, perfecto. Terminas la visa, la working, se te termina y después puedes seguir en Europa los otros tres meses sin problema. Te cambias de país. Sí, hay que cambiar de país. Después puedes volver a entrar, pero sí o sí tienes que salir del país. Ya, entiendo. Así que ese es mi plan hasta ahora. Y ese es el momento de recorrer a Irlanda porque era muy bonito. Y la verdad es que faltaba tiempo para recorrer todo lo que había. Y después como que me aventuré más que ya había dejado de trabajar. Entonces uno igual anda como más relajado, sin tiempo, con estas paraciones limitadas. Sí, es verdad. Y el primer tiempo que recorrí más, claro, todavía no estaba trabajando. Estaba con voluntariados. Entonces era mucho más fácil. Pero ahora que estoy trabajando, mis días libres como que me dan ganas de descansar. Y es más complejo. Pero igual uno tiene tiempo para ir ahí a lugares que puedes ir por un día, te levantas muy temprano y te vuelves en la tarde. Porque en sí hay locomoción. O sea, en realidad son trenes. Y la alternativa es los buses. Así que se puede igual a algunos lugares ir por el día. Super, qué riqueza. Ya estamos llegando un poquito, Jenny, al final. Y antes de la última pregunta, no sé si te gustaría añadir algo más a lo que hemos estado conversando. O sentiste que ya hablamos de todo. Algún click que quisieras dar que te haya servido mucho a ti. O pasamos a la última pregunta. A ver. Algo que recomiendo. O sea, para que se vengan acá. Es que el idioma no es tan complejo como parece. Es como un lugar muy amigable, yo considero, para llegar. Porque la gente te hace sentir igual como en casa. No es como yo creo. O lo que pienso. Si te vas a un país que hablan inglés. Que tú vas a estar perdido. Y ya no vas a ver qué hacer. Aquí entiendes. Sí. Entiendes lo que quieren decir. Porque el idioma en sí se parece mucho al español. Hay palabras que son exactamente iguales. Y hay otras que no, pero cambian la pronunciación, la entonación. O la gente acá yo considero que como que cierra más la boca para hablar. Entonces por eso no se le entiende mucho. Pero en sí es un lugar muy amigable para llegar. Así que yo recomiendo que si se quieren lanzar a hacer las Working Holiday, empiecen por Portugal. Claro, porque no. Y aparte, porque estás al lado de España. Entonces sí o sí, si estás trabajando como, no sé, en mi caso en el restaurante. Todos los fines de semana al restaurante llegan españoles. Entonces como que todas las fines de semana igual converso con españoles. Y va siendo más ameno todo. No te sientes como que el cambio en sí fue tan brusco. Como que a eso voy. No es tan brusco el cambio de, ya no es nada mi idioma, ¿qué voy a hacer? No, no es tan así. La verdad es que ese dato está súper bueno. Me hubiese gustado escuchar el balance. Así que chingues, todo me está hablando. No pasa como un extremo a otro en la desesperación de mierda. Le voy a entender o no voy a entender algo. Sigue siendo un país de la Unión Europea. Entonces puedes moverte con profilidad porque Europa es que lo tuyo es viajar. Y no te calientas tanto la cabeza con el tema de si vayas a aprender el idioma o vayas a aprender el idioma. Y acá igual tú preguntas y te lo tratan de explicar hasta tú entender la palabra. Y dices, ah, después te la aprendes en español y en portugués al tiro porque la entendiste es más fácil. Así que en ese caso, para los que no manejan inglés, está bien. Pero obviamente siempre es un plus manejar el inglés. Porque acá la mayoría de la gente habla también inglés. Así que para aquellos que hablan más idiomas, muy bien. Ya. Llegamos aquí justo y una pregunta porque chicos, estamos llegando al final de este live. Y la verdad es que Jenny ya me respondió la pregunta. Era si recomendaría la Bisa World in Holiday. Y le acaba de decir que sí la recomendaría y que la recomienda como la número uno. Porque está más amigable con el idioma. Entonces, para la gente que nos queda conectada, pregunten todas las dudas que tengan. Y o si no, después pueden dejar las dudas aquí en los comentarios cuando vuelvan a ver otra vez este. Aquí tenemos una pregunta. Hola. Si dentro de los objetivos de la World in Holiday es el inglés, ¿no recomiendas Portugal o sí? No. Maca, no lo recomendaría porque como había comentado la Jenny antes, es un donde tú vas a poder ir a un país. Por ejemplo, no como yo me fui al extremo de Irlanda, donde yo tenía que sí o sí aprender el idioma. A la Jenny en este caso se le hizo mucho más familiar. Y ahí nos estuvo contando un poquito la experiencia. ¿Por qué? Porque estaba dentro, ¿cierto? De algo así, algo así como parecido en español, ¿verdad? Sí, por lo que entendí. Claro. En portugués. Entonces se te hace mucho más sencillo poder comunicarte con la gente, poder expresarte lo que sientes, lo que piensas. O sea, yo me acuerdo que lloré hasta una vez porque no podía decir cuál era mi experiencia laboral. ¿Por qué no podía decir mi experiencia laboral? Entonces, si tú dices, por ejemplo, no te quieres como ir a esa aventura loca de tener que irte a un país de habla inglesa, a mí también Portugal me está pareciendo, la verdad, una súper buena opción para poder aventurarte, pero ir pasito a pasito, no tan de lleno, sino que vas aprendiendo en el camino. Y voy a aprovechar de aprender inglés, como dice la Jenny, porque también vas a tener gente que tenga como segunda lengua el inglés. Así que eso sería, Jenny, no hay más preguntas por ahora. Así que yo te agradezco de todo corazón que te hayas dado el tiempo también de, obviamente, ¿qué es que era ella? No tengo idea. Acá son las 10 de la noche. Perfecto. A las 10 de la noche, que estás cansadita, yo lo sé. Entonces te agradezco profundamente que hayas dado el tiempo para poder ayudar a las personas que están pensando en quizás irse a la Working Holiday de Portugal. Ya les quedó, chiquillo, un poco más claro de cómo vive una persona ya, cómo funciona el trabajo, cómo funciona el alojamiento y todo lo que necesitaban saber para poder, en este caso, los requisitos para postular a esta mesa. Así que, chicos, los dejo. Muchísimas gracias. Ahí te dice, linda prima, es tu primo, Matías. Sí, es mi primo hermoso de concepción. Qué lindo. Así que, chiquillo, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y que han ido rotando a lo largo del live y también aquí en el Zoom que va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube. Así que, chicos, un abrazo y nos vemos.